Sí, 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 vengan. A ver, Facundo Ferreira, mientras todos van con Palermo, le quiero preguntar, Ferreira, ¿qué significó para vos hacer este gol en la cancha de vos? No, una alegría enorme, no. Poder meter un buen en la bombonera, la verdad que es una alegría gigante. Pero bueno, la verdad que esto más que nada es un partido para Martín, que es mi ídolo, y la verdad me pone contento, me pone contento por él, por todas las fiestas que le hicieron. Vos sabés, no querías hacer la nota por Martín Palermo. Bueno, recién te vino a saludar justamente a tu ídolo. Sí, la verdad que no lo puedo creer, vino, me felicitó, me dijo que mucha suerte para lo que se viene. Bueno, la verdad que se habla de la persona que es él, que es una persona de 10, usted lo puede conocer allá en Sudáfrica cuando tuvimos de sparring, la verdad que nos trató muy bien. Y bueno, la verdad que es mi ídolo, más que nada. Felicitaciones. Muchas gracias. Facundo Ferreira, promesa que pronto será realidad.